Policías del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, aseguraron un domicilio donde se realizaba la venta de combustible robado, un negocio de las llamadas cachimbas, ubicado en costado de la autopista México-Puebla. Dicho aseguramiento se dio luego de una llamada anónima que alertaba que sobre el kilómetro 73 de la autopista se realizaba la venta de combustible. Efectivos de policía municipal montaron un operativo ubicando el domicilio sobre la calle Las Trojes en la colonia Las Palomas, en la cabecera municipal. En el sitio los efectivos confirmaron el reporte.